¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Somos sus amigos De Código RM Esta bonita noche Nos toca hacer Unos videitos ahí Creo que sí Con los amigos De Ray Records Creo que sí Vamos a continuar Con más música Para todos ustedes Y mencionar A las redes sociales Que nos ha hecho el favor De acompañarnos A largo de estos Tres añitos A la familia Y grupo de Código RM Ahí como en Facebook Instagram Twitter Claro que sí Saludos a toda la gente Bonita allá en casita Vamos a deleitarnos Con este bonito tema Que se llama Ni dada Ni dada la quiero Y dice Chiquitita ¡Adiós! Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde Pero honrada Que te di En el solo dice Se vende Porque ya no quiero Acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto a tratar Le di que la vendo barata Porque en ella Me engañó la ingrata Que no supo nunca Mi amor aprecia Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Chiquitita Ni dada ¡Ánimo! Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde Pero honrada Que te di En el solo dice Se vende Porque ya no quiero Acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto A tratar Le di que la vendo barata Porque en ella Me engañó la ingrata Que no supo nunca Mi amor aprecia Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Ni dada la quiero No me dijo ni dada la invaded No me dice No me dice No me dice No me dice Gracias por ver el video